Mira, la sensación es que, bueno, ya era lo que estaba decidido, se ve por la parte, por el bloque mayoritario y bueno, se debatió, se deliberó y a pesar de las objeciones y las mociones que hicieron el bloque minoritario cuando se hizo la votación salió por mayoría y bueno, ahora tenemos que juntarnos, nos quedamos todos los vecinos acá y nos juntaremos para ver qué medidas vamos a empezar a implementar para que esto, o sea, para seguir con la conducta nuestra de que no se autorice ahí en el faldeo de las sierras y que se preserve todo el medio ambiente. Van a seguir trabajando los vecinos con el rechazo. Sí, sí. ¿Se imaginan qué caminos hay? Y hay la posibilidad de un amparo, bueno, tenemos que consultar a la abogada ambientalista de Buenos Aires que siempre nos asesora, que hemos estado en contacto con ella, pero bueno, pensamos que hoy por ahí estando todos podía haber alguna dilación de esto, pero bueno, ya estaba decidido, se ve y bueno. ¿Qué le parecieron los argumentos del oficialismo? No, bien, bien, ya, las dos partes tenían sus argumentos, nosotros tenemos los nuestros, y bueno, hay que, es así, lo que sí se rescata, que pudimos estar presentes todos los que quisimos estar, con conducta, y bueno, es la forma que se tiene que hacer y nos queda a nosotros ahora la tarea de seguir trabajando para poder proteger las sierras de nuevas inversiones y de que esto, bueno, de que no se haga, de que la estación se haga porque es necesaria, pero que se haga en otro lado del pueblo.